Juzgan muy duro aquellas mujeres Que trabajan en cantinas y bares Allá las ven como un bicho raro Y las señalan en todos lugares Nos pasamos la vida criticando Y juzgando siempre a los demás Sin saber ellas por qué lo hacen Pues alguna razón ellas tendrán Si ellas también son seres humanos Y como todos también tienen sentimientos Las juzgamos sin dejar que se defiendan Pues las condenan por vender su cuerpo La sociedad con ellas son poco amables Se sacrifican sin tener un sueldo fijo Quizás tengan a su madre enferma en casa O pa' llevarle el sustento a sus hijos Darío Lopera De menos a más Verna y flores Muchas esposas descargan su ira en ellas Porque a sus maridos saben alegrar Pero no entienden ellas no son culpables A sus maridos nadie los fue a obligar Son tan valiosas Son tan valiosas como toda persona Y también son dignas del respeto No la pasamos la vida señalando No sabiendo que nadie está libre de esto Si ellas también son seres humanos Y como todos también tienen sentimientos Las juzgamos sin dejar que se defiendan Pues las condenan por vender su cuerpo La sociedad con ellas son poco amables Se sacrifican sin tener un sueldo fijo Quizás tengan a su madre enferma en casa O pa' llevarle el sustento a sus hijos